El gusto es mío para todos los amigos de campeones, feliz de estar nuevamente presentando el auto, el año pasado fue en la fiesta del campeonato, este año estuvimos muy cerquita, feliz de los años que hemos tenido siendo campeón en el 2020, campeón en el 2021 y el año pasado estar en la pelea renovando un vínculo junto a una marca tan importante como ELF, siguiendo con el resto de los sponsors que me acompañan desde hace tanto tiempo, sumado a su vez el hecho de hacer turismo nacional y así que bueno, todo arrancó con ellos para ver si se podía hacer, si no se podía hacer y bueno, finalmente se dio y gracias a ellos fue un poco el condimento que me faltaba para hacer el TN que es una categoría que he extrañado en los últimos años y que bueno, que uno cuando plantea el año tanto en el TC como en las categorías quiere reunir buenos conjuntos, de hecho acá sigo con el mismo grupo de trabajo que me llevó a los logros y bueno, esperemos representar bien a la marca. Bueno, un cambio reglamentario para Dodge y para Chevrolet a favor, un pequeño retoque de kilos, siempre uno analiza y soy de esa persona que me gusta analizar por qué gané o perdí un campeonato entiendo que el hecho de no haber ganado dentro de la etapa regular, esos puntos bonus pasan a ser primordial está bueno desde el año pasado que se sacaron los kilos dentro del playoff y eso nos obliga a correr a todos sin ese pensamiento y después lo de la tuerca central, la categoría ha hecho un gran trabajo en los procesos que se hicieron, en las pruebas entiendo que es algo para mejor, para que los equipos evolucionen, para que nosotros también crezcamos como esos eventos de cambio neumático y después que obviamente que hay pequeños detalles que hay que conocerlo desde el funcionamiento hasta los cambios que puedan existir por refrigeración de freno o también de geometría entonces bueno, hay cuestiones que hay que volver a barajar y dar de nuevo entiendo que dos tandas de 20 minutos va a ser fundamental para que todo esté bien armado para que no haya ningún imprevisto y aquellos detalles lo pueda corregir y después bueno, el conocimiento, algo el viernes ya vamos a sacar a ver qué es lo que hace el auto y después entiendo que es para mejor en general, así que está bueno lo del equipo propio fue el mismo equipo que en el 2020, 2021 por ahí con distintos nombres y bajo distintos techos pero bueno, conozco bien los mecánicos y bueno, entiendo que es un proceso que hay que empezar a armar despacito lo que uno quiere concretar a fin de año, que es pelear nuevamente un campeonato como la regularidad, el trabajo, el ganar una carrera y bueno, estar dentro del playoff